Ahí hemos firmado un convenio con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca y con el Colegio de Abogados, por un lado, y por otro lado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca y con el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Buscamos hacer conjuntamente con ellos el entrenamiento laboral en los estudios jurídicos y en los estudios contables. El mismo programa que se ejecuta en las empresas, en los comercios, lo queremos ejecutar en los estudios, lo estamos ejecutando, pero queremos que las facultades tengan participación y los colegios profesionales a los fines de que sean los chicos estudiantes de las diferentes carreras que puedan hacer una capacitación en los estudios, ya sea jurídicos o contables. ¿Hay alguna experiencia? ¿Se pudo aplicar? Sí, 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 venimos aplicando ya en los estudios, lo venimos aplicando y esto está en el marco del contexto del programa Empalme, que nosotros ya estamos vinculando gente y ayer, por ejemplo, en la ciudad de Belén iniciaron 52 personas en 52 comercios de Belén que van a ser futuros Empalme. O sea, estamos tratando de potenciar, en esto necesitamos la ayuda de todos, pero sobre todo la ayuda del sector privado que se involucre porque va a ser el programa que se le va a poner la mayor cantidad de fondos nacionales para desarrollarlo. Así que en esa idea es que estamos trabajando. ¿Hasta el momento han tenido alguna acogida por parte de los comerciantes? ¿Qué números se pueden decir a este momento? Mirá, nosotros sistema para vinculación en el Empalme lo tenemos hace 15 días, pero ya estamos vinculando a 20 personas en la distribuidora de Emilio Luquez. Tenemos solicitudes de empresas grandes, por ejemplo, empresas de salud, San Antonio Paster, el ICI también ha dado solicitudes para Empalme y después todos los comercios, sobre todo chicos, chicos y muy chicos y medianos de la ciudad y del interior que también quieren acogerse a los beneficios. Así que la verdad que nosotros estamos muy contentos con el acatamiento que hay, pero tenemos mucha expectativa porque se va a ensanchar el programa este y cada vez va a poder entrar más gente. ¿Pero cómo es los salarios que cobra cada uno de estos beneficiarios del Empalme? ¿Qué parámetro usan para pagarles el sueldo? No, el Empalme, las personas entran como un empleado común y corriente registrado. ¿Qué hace el Ministerio? Le va a ayudar durante dos años con 4.000 pesos mensuales a ese comercio, a esa empresa. Y esos 4.000 pesos mensuales la empresa lo va a descontar del sueldo, lo va a cobrar directamente la persona. Diferente al entrenamiento que cobran 3.600 pesos, pero tienen que ir solo 4 horas por día a aprender a desarrollarse en ese puesto laboral. Pero lo bueno del Empalme, perdón, es que la inserción laboral es real e inmediata. Va a llevar un control el programa, me imagino, para evitar que la gente solo contrate con el programa y la gente no reciba más de su sueldo, ¿no? Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque el Empalme te exige que vos le des alta, como empleador le tenés que dar alta en la AFIP y hacerle los aportes. Y nosotros por sistema cruzamos que se le hagan los aportes jubilatorios, que tenga la obra social y demás. O sea, está todo cruzado. Y al ser una persona que entra directamente al sistema formal de la economía, ya el empleador va a tener que responder y va a tener que mantener todas las obligaciones comunes y corrientes de cualquier empleador para con cualquier empleado.